Érase una vez un imperio, los usos del poder, los horrores de la dominación, el levantamiento, el dominio y la caída de una emperatriz astuta. En su mandato, enormes ejércitos marcharon a la guerra y al saqueo, librando campañas despiadadas de conquista. Los grandes imperios se forjan con violencia. En la estepa sudafricana, los dominios menores viven aterrorizados. Las termitas microtermes son buenas vecinas. Buenas trabajadoras, las termitas viven en ramas caídas, horadando galerías hechas con tierra y saliva. También usan ese material para construir pasadizos seguros entre troncos. Pero las termitas deben estar alerta. Ya que viven en el territorio de la hormiga megaponera. Estos potentes depredadores son el doble que una termita. Impulsada por el hambre de la colonia, una exploradora busca un objetivo. Las termitas conocen esa sombra y lo que representa. No pueden evitarlo, ya que la exploradora marca el punto y el camino hasta su casa. La exploradora regresa al cuartel para reclutar un equipo de saqueo de entre sus hermanas en un termitero abandonado que las megaponeras han tomado. Con un chorro de feromonas el mensaje químico llega hasta las guerreras. Es el momento perfecto para atacar. Temprano, antes de que haga calor. Las megaponeras se mueven al paso agorero y deliberado de un ejército romano. Como legionarios, las hormigas llevan armadura. El exoesqueleto puede aguantarlo prácticamente todo. Pueden inyectar un veneno muy tóxico. Pero su peor arma son sus mandíbulas, capaces de hacer pedazos a sus rivales. Un equipo de saqueo puede estar formado por 600 hormigas. La primera oleada destruyó la guerra. La primera oleada destruyó las almenas dejando al descubierto las galerías, abriendo grietas en la madera. Ahora atacan las megaponeras más pequeñas. Estas canallas hacen incursiones despiadadas en el refugio de las termitas. La artillería pesada, hormigas de más de dos centímetros y medio, se colocan para la horrible cosecha. Es un bufet del demonio. Todo lo que puedas matar y llevar. Un saqueo se puede cobrar hasta 4.000 víctimas. Cuando las megaponeras tienen todas las termitas muertas que pueden llevar, se van a casa. En un solo día, una colonia de megaponeras puede mandar hasta 3 o 4 de estos equipos. Pronto estas hormigas se mudarán a terrenos de caza más prósperos. Pero hoy, sus crías comerán como reyes, engordando con el botín de guerra. La violencia es la herramienta imperial bajo muchas formas. A veces para perturbar. Otras para controlar. Una reina puede tomar el poder por la victoria de cada soldado individual o por fuerza abrumadora. Algunos imperios se hacen tan grandes que los demás huyen a su paso. En la selva panameña, la ecitón, una hormiga soldado, domina su territorio mediante el número. Las hormigas viajan en columnas mortales. Una fuerza letal en constante movimiento. Aunque esto no es un ataque. Estas hormigas, entre 500.000 y 700.000, llevan toda la noche marchando, cargando con las crías. Llevan una existencia nómada, formando campamentos. Las hormigas soldados son su propia fortaleza. Una masa viviente y palpitante que viaja sobre múltiples patas. Y esas patas son fuertes. Una ecitón colgada de sus garras puede soportar a otras 100 hormigas. Para que un hombre igualase esto, tendría que sostener tres vehículos blindados. En los recovecos profundos de esta masa de hormigas, se esconden 200.000 huevos sin eclosionar. Y la reina ecitón. Pone huevos a millones, manteniendo viva la colonia y forzándola a buscar sustento. Amanece y el campamento se mueve. Tras una noche tranquila, la colonia tiene que alimentarse. La mareja de patas y antenas de un metro de largo se pone en marcha. Las hormigas forman columnas y se separan, convirtiéndose en una marea invencible que puede viajar 300 metros al día. Se llama marabunta. Y está formada por varios cientos de miles de hormigas. Las hormigas se mueven en oleadas mortales de 15 metros de ancho, arrasándolo todo a su paso. Aquellos que no huyen, están perdidos. Lo que las hormigas soldado atrapan, se lo comen. También despiezan a la presa para poder llevársela y alimentar a las crías. Las hormigas soldado dominan la tierra. Instintivamente forman puentes para poder pasar sobre agujeros y grietas. Por encima de estas estructuras vivientes pasa un flujo constante de hormigas. 300.000 al día. Pero también tienen enemigos. Por los bordes de la marabunta, los bandidos intentan raptar a los rezagados. La parotrequina u hormiga loca es la anarquista del bosque. Pequeñas pero muy organizadas, son capaces de hacer cualquier cosa por comida. Infiltrarse, atacar, huir, lo que sea. En lugar de aguijón, las hormigas locas tienen surtidores que lanzan veneno paralizante. Eso permite a estos soldaditos crueles atacar a rivales más grandes. Las hormigas soldado temen a sus primas locas por el caos que crean. Los insectos grandes tienen que luchar por su vida contra el tropel anarquista. Al principio, el veneno de las hormigas locas aturde a la soldado. Pero el efecto se pasa y las hormigas soldado recuperan la fuerza. Las piratas se escapan hábilmente y vuelven a sus saqueos. En una semana, una colonia de hormigas soldado mata y consume 250.000 criaturas. Al saquear el entorno, las hormigas soldado dan forma a su sentido del orden. En otro reino, el soberano mantiene el control como sea necesario. Hasta torturando. La emperatriz puede permitirse ser misericordiosa. Tiene lacayos que hacen el trabajo sucio. Vigilancia implacable y opresión de todo aquel que incumpla las reglas. En el reino de la melífera, el orden es la tónica general. Todos los días. La melífera, las abejas de la miel, parecen llevar una existencia dulce, recolectando polen y convirtiéndolo en oro. Pero bajo esa imagen brillante, yace una realidad oscura. La colonia existe para servir a la reina, que pone los huevos que serán las obreras que mantienen la colmena y las guerreras que la defienden. Por debajo de la reina están las crías de la colonia. Su futuro. Aquella a la que deben servir y aquellas que deben sobrevivir dominan la existencia de la colmena. Pero si algo no mantuviese a raya a las habitantes de la colmena, la sociedad abeja caería. Cada hembra lleva dentro el poner huevos, el ser reina. Pero la colonia solo puede tener una soberana. Así que tiene policías para garantizarlo. Las abejas policía patrullan constantemente, comprobando las celdas y el linaje de huevos sospechosos. asegurándose de que las guardianas están alerta. La policía se mantiene vigilante contra subversivas, desviadas sociales, revolucionarias. y en la colmena hace falta muy poco para cruzar esa línea. Todo lo que una hembra rebelde tiene que hacer es poner un huevo. Según las leyes del Estado Policial Melífero, eso es delito. Una abeja se está saltando la ley. Deposita un huevo en un lugar que espera sea seguro. Si pensaran que podrían salir airosas de eso, la mitad de las abejas harían lo mismo. y la colmena sería un caos. Por eso la policía hace sus rondas, buscando pruebas de una insurgencia. Y las encuentran. Para ellas el huevo forajido contiene la semilla de la destrucción de la colmena y hay que eliminarlo. Y para que aprenda la lección dan una paliza a la culpable, manteniendo la colmena segura y la posición de la reina garantizada. Pero no se puede asegurar la seguridad de todos los soberanos. En otros círculos, algo peor aguarda. En un imperio, no basta con gobernar. Otros deben servir. Con raptos y miedo, el imperio se provee de esclavos. Los guerreros hacen sirvientes de los cautivos. Extraños en un lugar extraño. En Arizona, el reino de la poliergus necesita esclavos. La reina tiene a sus consortes, las guerreras, para sus antojos. Y todas ellas viven a cuerpo de rey gracias a una clase servil. La poliergus, la hormiga parásita, necesita esclavos porque su especie se ha vuelto tan especializada que no puede cuidar de sí misma. Unas mandíbulas enormes son perfectas para matar, pero tienen pocos usos lejos del campo de batalla. Así que este reino tiene dos sociedades, los que reinan y los que sirven. Las hormigas sirvientes, diminutas al lado de sus amas, son de la especie formica. Hurgan en busca de comida. Crían a las larvas reales. Atienden a todas las necesidades de la reina y a las de las obreras. Nacidas en cautiverio, morirán esclavas. Pero este reino tiene problemas. Las esclavas formicas se mueren de viejas. Es hora de que las poliergus parásitas hagan lo que se les da mejor. Matar y someter. Una exploradora ha encontrado un nido de formica. Recluta un grupo de saqueadoras. Una masa en movimiento de agresividad roja buscando pelea. En un instante se marchan. Entre 1500 y 2000 hormigas fluyendo por el terreno con un solo propósito, hacerse con esclavos. Entrando en tropel en el nido de formica, las poliergus desatan el caos. Matan, pero solo cuando es necesario. En realidad han venido a robar los huevos sin eclosionar de formica. Con un aterrador despliegue de opresión resuelta, las poliergus pasan al lado de las sorprendidas formica para atrapar todas las pupas que puedan. No es raro que las saqueadoras se lleven entre 500 y 800 nuevas esclavas diezmando la colonia. Las poliergus transportan a las formicas raptadas hasta su reino. Cuando los huevos de formica eclosionen, creerán que pertenecen al nido de las poliergus. Otra generación de formica se convertirá en esclava. En el destrozado nido de formica, la reina vaga por las ruinas. Sus crías raptadas y esclavizadas. A ella la han perdonado. Pero en otros círculos, los inocentes sufren lo indecible. Algunos reinos roban crías para esclavizarlas. Otros no toman prisioneros matando a los indefensos para alimentar a sus crías. El terror alado tiene nombre. Mandarínia, el avispón gigante. Sus dominios se extienden por todo Japón. su imperio reina desde lugares ocultos y oscuros. Estos avispones tienen todo su potencial. La reina es vigorosa. las obreras son fuertes. Tienen muchas guerreras. Las cámaras de cría están a punto de estallar. En todas partes hay bocas que alimentar. innumerables larvas anuncian su hambre arañando las paredes de las celdas. El ruido pone a las adultas en acción. tienen que alimentar a las crías y las crías de avispón comen carne picada como albóndigas y entregada por sus cuidadoras. las larvas deben comer constantemente. Por eso una exploradora aparte apartándose mucho para encontrar carne fresca. Con casi ocho centímetros de largo los avispones son asesinos magníficos. Atrapan las víctimas con espolones afilados. Unas mandíbulas potentes ciegan miembros y decapitan víctimas. Los ojos compuestos detectan el más mínimo movimiento. Y esta exploradora ha encontrado un objetivo grande e indefenso. Una colmena llena de melíferas abejas europeas. La exploradora la marca con feromonas. Estas abejas no son originarias de Japón. Llegaron el siglo pasado importadas porque producen más miel y son menos combativas. Como las abejas no evolucionaron con los avispones no tienen forma de evitar un ataque. lo único que hacen las abejas es concentrarse en la entrada de la colmena. Allí se preparan para una lucha a muerte. Los avispones son cinco veces más grandes que las abejas y están mucho más dispuestas a matar. Con la quietud, balas feroces y pocas posibilidades. El valor no tiene cabida aquí y aún así las abejas no se rinden o huyen. Matarán a uno o dos avispones. ¿Pero qué es un avispón muerto cuando hay tantos vivos, traduciéndose en miles de abejas muertas? La carnicería aumenta, un resultado obvio desarrollándose hacia un fin horrendo. En unas horas, 20 o 30 avispones pueden exterminar una colmena de 30.000 abejas. La carnicería aumenta, un resultado obvio desarrollándose. Los avispones asesinos han reducido al rival a una alfombra de moribundos... y muertos. Ahora pueden saquear a placer a veces durante días. Esta colonia está condenada. Dejan que las víctimas se pudran. Los saqueadores se sacian de miel, hasta chupándola de los cuerpos. Se comerán a las abejas no nacidas hasta formar una pasta de proteínas y se la darán a sus crías. Por cada imperio que parece invencible, hay un rival capaz y listo para explotar una debilidad inesperada. El imperio ataca. Pero también debe defenderse. No importa lo fuerte que sea la fortaleza, la mejor defensa es conocer a tu enemigo. Estas abejas han aprendido la lección. Durante eones han sobrevivido a la sombra de los avispones gigantes. Las abejas asiáticas saben que los avispones mandan exploradoras para encontrar sus colmenas. Para sobrevivir, estas abejas japonesas deben capturar y matar al avispón explorador. Y para hacerlo tienen un arma secreta. Cuando espían a su enemigo desde la entrada, las abejas soldados se retiran un poco. La vibración indica un ataque sorpresa. Están incitando al avispón a entrar en la colmena. Cuando ha matado a unos pocos objetivos mártires, las abejas atacan. En tropel, las defensoras se abalanzan sobre el explorador, envolviéndolo en un amasijo de abejas. Pero no le pican. En cambio, las abejas se amontonan abdomen contra abdomen contra el insecto invasor. Haciendo vibrar el abdomen, crean una bola de calor que atrapa al avispón en el núcleo. Es una batalla con un estrecho margen. Las abejas pueden aguantar temperaturas de hasta 50 grados. El avispón solo puede soportar hasta 46. La temperatura en el núcleo es de 47 grados. Durante 20 minutos, la vibrante masa se apiña contra su presa. Algunas abejas mueren. Otras aguantan. Si el explorador es capaz, será el fin. Por fin, las sacudidas y el frotamiento paran. Este avispón no contará dónde está escondida su colmena. Las abejas han pagado un precio, pero han salvado su hogar. Otro reino mantiene alejado a los invasores con fuertes muros y devoción mártir. En la tierra de las macrotermes, la lucha por el territorio y los recursos nunca cesa. Una imponente ciudadela alberga una colonia de termitas africanas. En el interior, un laberinto de pasajes y estrechos camarotes diseñado para despistar a los invasores. Las termitas vigilan, temerosas de que caiga su ciudadela. Pero el destino de los reinos se decide muchas veces en sus fronteras. Un puesto remoto puede ser todo lo que se alce entre la supervivencia y el colapso del imperio. Fuera de la protección de los muros, las recolectoras buscan y llevan comida a la reina y a sus cuidadores. También vigilan que no haya invasores. Aparece una megaponera exploradora. Con la cabeza, las termitas emiten una alarma subterránea que llega hasta el puesto fronterizo. En el límite de la colonia, una sección de defensoras ocupa una rama caída. Estas termitas soldados son fuertes y ágiles, preparadas para ofrecer una medida final. Pocas termitas de su clase crecen tanto y tan fuertes. Las mandíbulas pueden cortar la carne humana. El enfrentamiento empieza de uno en uno y por parejas. Una saqueadora se infiltra. Un centinela patrulla. Un muerto y empieza la batalla. Las hormigas llegan en tropel, atacando sin piedad. Con las mandíbulas, las termitas intentan defenderse. Pero en vano. Algunas buscan refugio. Aunque no hay donde esconderse. Hasta las formidables termitas soldado no pueden hacer nada contra los aguijones venenosos de las invasoras, que destruyen el sistema nervioso de las termitas. Es más un festín que una pelea, ya que las hormigas despedazan a las termitas soldado. Pero la soldado que caen aquí no mueren en vano. Frenan la oleada de megaponeras mientras sus camaradas en las galerías organizan las últimas defensas. En la entrada, la lucha se intensifica. Contra unas fuerzas superiores, toma y mantén el pasaje estrecho. Mantente firme. Vuelve con tu escudo sobre él. Las megaponeras no dan cuartel ni se lo dan a ellas. Las termitas soldado no se rinden. Sacrificándose, consiguen ese tiempo precioso que necesitan las defensoras para sellar el búnker asediado. Entrada denegada. Las megaponeras se retiran para atacar otro día. La colonia de termitas está a salvo, pero a un precio terrible. Las hormigas se llevan cientos de cuerpos de termitas que alimentarán a las invasoras. Las estrategias ingeniosas pueden imperar. Y también las defensas impenetrables. Pero no hay forma de evitar un ataque desde dentro. El destino de un reino puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. El poder pertenece a los que lo tienen. Y a los que se hacen con él. Una emperatriz está todo lo segura que quieran sus cortesanos. Cuando el peligro acecha, los soberanos harán bien en desconfiar. En el reino de las poliergus, las reinas vírgenes tienen que robar imperios para sí. No pueden heredar ese territorio. La reina soberana no tolerará a ningún rival. Así que una monarca en Ciernes tendrá que infiltrarse en un nido de formica, matar a su reina y robarle la identidad. Para comenzar su aventura, las jóvenes reinas se unen a una rebelión de esclavos. De camino se aparean y mudan las alas. Una señal de que llevan la semilla del imperio. Una reina ha elegido su objetivo. Se acerca a un nido de formica, lista para hacerse con el poder. Pero antes de que pueda atacar, tiene que evitar a las protectoras de su rival. Libera una feromona. Como un hechizo químico, el aroma neutraliza y repele a los defensores formica. La reina está en el corazón de la colonia. Y la intrusa quiere apuñalar ese corazón. Está centrada en su misión. Asesinar a la reina y ocupar su lugar. Las mandíbulas en forma de hoz de la intrusa tienen un propósito. Cuando se enfrenta a su rival, no tiene dudas. Asesina a su presa. No para comérsela. Sino para robarle la identidad. Sus asistentes intentan llevar a la reina herida al lugar seguro. Pero la asesina no lo permite. Chupa la sangre de su víctima y se revuelca sobre sus fluidos, absorbiendo la esencia de la monarca. Tras 20 violentos minutos, la reina formica yace moribunda. La invasora ha lanzado su hechizo químico sobre la colonia, ahora convencida de que ella es y siempre ha sido su reina. Se ha hecho con el terreno y se lo ha asegurado. Y con ello, legiones de sujetos devotos regarán las semillas del imperio que crece en ella. Los soberanos se alzan y caen. Un reino que parece eterno, no es sino un esbozo en el enorme lienzo del imperio. Un minuto, la dueña de todo lo que ve. Al siguiente, un cadáver. No llorado. Pronto marchito. Y perdido en la memoria de la historia. La reina ha muerto. Larga vida a la reina. Antes de que haga calor. Las megaponeras se mueven al paso agorero y deliberado de un ejército romano. Como legionarios, las hormigas llevan armadura. El exoesqueleto puede aguantarlo prácticamente todo. Pueden inyectar un veneno muy tóxico. Pero su peor arma son sus mandíbulas, capaces de hacer pedazos a sus rivales. Un equipo de saqueo puede estar formado por 600 hormigas. La Primera Oleada La Primera Oleada Y la Primera Oleada las almenas dejando al descubierto las galerías, abriendo grietas en la madera. Ahora atacan las megaponeras más pequeñas. Estas canallas hacen incursiones despiadadas en el refugio de las termitas. La artillería pesada, hormigas de más de dos centímetros y medio, se colocan para la horrible cosecha. Es un bufet del demonio. Todo lo que puedas matar y llevar. Buenas trabajadoras, las termitas viven en ramas caídas, horadando galerías hechas con tierra y saliva. También usan ese material para construir pasadizos seguros entre troncos. Pero las termitas deben estar alerta, ya que viven en el territorio de la hormiga megaponera. Estos potentes depredadores son el doble que una termita. Impulsada por el hambre de la colonia, una exploradora busca un objetivo. Las termitas conocen esa sombra y lo que representa. Va a comenzar la guerra. Pronto. No pueden evitarlo, ya que la exploradora marca el punto y el camino hasta su casa. La exploradora regresa al cuartel para reclutar un equipo de saqueo de entre sus hermanas en un termitero abandonado que las megaponeras han tomado. Con un chorro de feromonas el mensaje químico llega hasta las guerreras. Es el momento perfecto para atacar. Temprano. Érase una vez un imperio. Los usos del poder. Los horrores de la dominación. El levantamiento, el dominio y la caída de una emperatriz astuta. En su mandato, enormes ejércitos marcharon a la guerra y al saqueo, librando campañas despiadadas de conquista. Los grandes imperios se forjan con violencia. En la estepa sudafricana los dominios menores viven aterrorizados. Las termitas, microtermes, son buenas vecinas.